Hoy en TV Diario No encubriremos ni protegeremos a policías, dice el alcalde Cobertura del 100% en bachilleres, asegura gobernador Detectan irregularidades administrativas en Liconza No vamos a encubrir ni a proteger a policías, asegura Marco Quesada No presuman, yo les pido no presumir Están haciendo algunas indagatorias y no están en carácter de acusados Es muy peligroso presumir y decir tal persona va en carácter de asociado, de acusado O con tales cargos, están siendo investigados Si de la investigación se deriva que hay alguna responsabilidad Es la ley la que tienen que determinar y los jueces cuál es la situación legal Yo de antemano les diría una cosa Cualquier persona si no tiene responsabilidad debe sentirse libre Que nada debe, nada teme Y los oficiales de la policía deberán estar siempre disponibles a cualquier investigación que se haga Y si hay alguna responsabilidad de alguno de ellos Nada más pedimos que se haga un juicio justo Y que se castigue si un servidor público ha abusado del poder Siempre lo hemos dicho, si un servidor público ha abusado del poder Y ese servidor público se ha enriquecido, ha facilitado cosas Deberá de ser castigado y los primeros en pedirlo somos nosotros Pero tampoco nos prejuzguemos Ahorita están en carácter de recibir información No están en carácter de acusado Si después hay alguno que esté en carácter de acusado Juicio justo y sea responsable el castigo que se requiera Cobertura del 100% en bachilleres, dice gobernador El gobernador del estado, César Duarte Indicó que actualmente existe una cobertura universal En lo que respecta al colegio de bachilleres y demás sistemas educativos Indicó que las autoridades educativas realizaron un cruce de los datos Entre los que presentaron el examen y los que fueron admitidos Con lo que se logró definir que hubo varios casos en los cuales Un joven terminó en distintos planteles Destacó que en el estado 15.353 jóvenes presentaron exámenes del colegio de bachilleres De los cuales aparecen como aceptados 13.818 De la cual la diferencia puede acomodarse en alguno de los espacios que quedaron libres Con información de Orlando Chávez TV Diario Sanciona Gobernación Municipal a tres por vender aves exóticas Los cruceros los fue en Laizalco y Francisco Villa fue uno Y el otro en La Colón y Mercurio Fueron los que nosotros detectamos Pero no en el día, ellos salían en la noche O en la tarde noche O en la tarde noche Se les aplicó una multa Y a su vez se canalizó a Profepa Quienes son los que nos hablaron Y nos dijeron que no los muevan Vamos nosotros Vamos a revisar las aves Qué tipo de aves son Si son de las aves que están en peligro de extinción O si son de las aves permitidas para venta en tiendas Y que los permisos que traían emitidos por la misma zagarpa Fueran en orden Entonces nosotros no somos autoridades competentes para hacer ese tipo de registro Esperamos a que fueran Fueron, se llevaron lo decomisado Que eran siete pajaritos Pericos Entre pericos De Mil quinientos pesos Nosotros tenemos el operativo permanente de patrullaje Todo, o sea Nosotros revisamos Son alrededor de diecinueve cruceros principales en la ciudad Ahí no permitimos Más que los permisos que están expedidos Que este año no hemos expedido precisamente para restringirlos Las personas que nosotros conocemos No permitimos gente nueva No permitimos giros nuevos Y bueno, en ese sentido Hemos pericos, cristos, tapetes, figuras de cemento, de yeso En fin, crucifijos Y en eso lo estamos Inmediatamente los decomisamos No permitimos la venta Ni la presencia de vendedores ambulantes Golondrina Consultora demandada Ganó licitación por su tarifa Cuando una empresa Cuenta con un registro en el padrón Puede participar Y además esta empresa fue la que nos dio el precio más bajo El más barato Por eso ganó el concurso Se corrían rumores de que tenía problemas financieros Pero uno no puede actuar por rumores Uno tiene que actuar con base en lo que dispone la ley Y la ley te señala que para poder participar Necesitas un registro en el padrón Si estás en el padrón de contratistas En ese momento Tú tienes que darle cabida a cualquiera Y no puedes especular Si tiene o no tiene problemas Pero además Para nosotros el punto más importante Es que hizo la propuesta económica más baja Y eso es determinante para poder ganar la licitación Acuérdense que este asunto es de leyes No de ocurrencias Detectan irregularidades administrativas en Liconza Estamos en revisión En entrega de información Todo lo que nos han pedido Lo hemos entregado No les sé decir de los resultados Tengo entendido que aún no están En cuanto haya algo Pues yo creo que no va a estar a la vista La realidad es Algún desorden Documental Eso es lo que Eso es lo que yo veo cuando llego Le reitero Yo no soy Ninguna instancia Para Para Opinar en una u otra En un u otro sentido Yo Solamente Hasta este momento Hemos enviado información Que ha sido requerida Y bueno El proceso de revisión Pues está Está Llevándose Localizan a hombre ejecutado En carretera Juárez Esto y más En el resumen policíaco Del día Horas más tarde Se localizó el cuerpo De un hombre sin vida En un retorno A la altura del kilómetro 123 y medio De la carretera Ciudad Juárez Presentaba impactos De bala en la cabeza El reporte se recibió Alrededor de las 10 de la mañana Por lo que al lugar Recuyeron elementos De la policía federal preventiva Así como peritos Del servicio médico forense Para cordonar el área Y levantar la evidencia Y actas correspondientes El joven vestía short de mezclilla Color negro Y la camisa la tenía en la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!